Estamos ya con el once del Deportivo a la vez que juega con Pacheco en portería Defensa para Kiko Femenía, Víctor Laguardia, Zouir Fedal y Teo Hernández En el doble pivote Marcos Llorente junto al capitán Manu García Las bandas serán para Gaisca Toquero e Ibai Gómez Enganchando Víctor Camarasa y Davidson Silva para el gol En el conjunto va Bazo Roquique de Lucas, el mismo once que alineó en Barairo El mismo once yo creo que va a ser muy parecido también Acompañarán en las bandas Pauzebrián Devis y Javier Aguilar Rodríguez El cuarto árbitro es Iván Muñoz Pérez Vamos ya con el once del Celta con Sergio Álvarez Bajo palos defensa para Hugo Mayo, Gustavo Cabral, Facundo Roncaglia Y Johnny en el centro del campo tres hombres Nemanja Radoya acompañado en los interiores por Chelo Díaz y Pablo El Tuco Hernández Las bandas son para Daniel Vaz y Teo Bongonda Y arriba Yago Aspas, Jorge Otero en el caso del Celta repite también once el Totoveritzo Sí, lo habitual, lo que... Todo está entendido, todo preparado por lo tanto para que arranque el partido Lo hace Jan Mendizo Roza, primera posesión Para el Deportivo Olavés la manda hacia adelante Fedal, la tos de jugadores tienen que entender el tipo de árbitro que les ha tocado Un árbitro que deja jugar, un error de estos es un detalle de lo que hablábamos antes Ojo a Daverson, primer disparo del partido, demasiado... O Bongonda de rebota le llega a Daniel Vaz, le puede pegar Chelo Díaz No, decide abrir para que centre Hugo Mayo, el balón rasito, la pelea Aspas Ojo, el disparo... Ha salvado Pacheco Qué parador Un equipo con esta mano increíble Qué barbaridad, bueno, pues ahí hemos visto lo que puede ser un portero para muchos años en selección casi O sea, increíble la mano que saca, los reflejos que demuestra Y bueno, salvándose equipo, tú bien lo has dicho Autoriza el disparo a Mateo Laoz Ahí va el disparo de Ibai Y rozando la escuadra Bueno, ya demostró en la eliminatoria anterior con el Alcorcón Que es un grandísimo lanzador Tiene un golpeo, pues que el balón sube Balón hacia adelante de nuevo de Cabral Ojo a ese rebote que puede beneficiar a Aspas Arriba Como vio Yago Aspas ligeramente Yo creo que él se veía ya cansado, le faltaba quizá un poco de piernas para llevar esa jugada en conducción Pero bueno, un error defensivo le ha podido costar el 0-1 Sí, sobre todo porque vio que venía... Sí, muy bien en el cruce, ¿no? Venía el... sí, venía... Segunda mitad de inrápidamente Qué bien balón, qué buen balón Balón rasito para Yago Aspas Se apoya en Marcelo Díaz Se la está pidiendo Daniel Vaz Continúa el chileno, continúa Marcelo Marcelo para Yago Aspas en el vértice Le puede pegar Buscó el centro, mete la pierna Ibai Evitando el... Sí, magnífico Sí, es fuera de juego, claro, ¿no? Sí Magnífico balón de Sergio, ¿no? Lanza la contra a una velocidad muy grande Buena combinación en medio del campo Buena conducción de... Ahora para Deiverson Ataca con 3 Es Deiverson, es Ibai y también Camarasa Ojo al rebote, le llega a Ibai Y el disparo, Sergio Álvarez Salvando una vez más al Celta de Vigo Para... Le hecha Y bueno, al final tiene un poco de suerte Que le ha caído el balón a Ibai Pero... pero muy bien, ¿no? Está... está llegando y claro, ¿no? El Alavés Con la presión del Alavés Falta... falta movimiento arriba Porque bueno, ya quedan pocos metros para la portería Y el que se queda ese balón Lo peleaba nuevamente de cabeza Deiverson Madre mía, cómo la ha sacado de ahí Toquero Víctor Camarasa para Deiverson Puede ser el mano a mano Disparo Se la jugó Pensando en el balón Pensando en el defensa La portería Son muchas cosas que tienes que pensar a la vez Y... Hacia la derecha Tuku Abaja con el pecho el capitán Hugo Mayo Aparece Radoya Que tiene espacio para meter ese centro Al interior del área Ojo, el remate de cabeza Atrapa El guardameta del... Congeral rival del FC Barcelona En esa final El 27 de mayo Pues todavía no lo sabemos Toca de cabeza Facundo Roncaglia Kiko Femenía También con la testa Vamos a ver quién la baja Tocó nuevamente Camarasa Ojo a Edgar Ojo a Edgar Continúa Edgar Gol Gol De Edgar Méndez Para el Deportivo Alavés Es un gol que puede valer Una final de copa El Alavés había dado un paso adelante Había... Tenía las cosas mucho más claras Estaba dominando el juego Estaba dominando las segundas jugadas Y al final ha tenido el premio del gol ¿No? Magnífica jugada Que al final Bueno, la finalización ha sido buenísima también Se pone por delante el Real Club El... Perdón El Deportivo Alavés Con este gol de Edgar Reméndez Reacción abajo Xavier Mendía Una auténtica locura Ojo ahora Hugo Mayo Manu García Ojo Manu Que empate el partido Y le dé el billete para la final El conjunto celeste Y ojo ahora Que puede matar el partido en esta El Deportivo Alavés Conduce Camarasa Acompaña a Deiverson Camarasa dentro del área Camarasa quería batir a Sergio Álvarez Que mantiene con Bermina El duelo a Mendizo Roja El Deportivo Alavés Disputará la final de la Copa del Rey